qué hay de nuevo fútbol neáticos bienvenidos una vez más a mi canal bueno pues hoy estamos en un nuevo capítulo de la serie del auxer pues en la cual nos vamos a enfrentar en semifinales al burdeos de la copa de francia como podéis ver aquí el semifinal de la copa de la liga de francia nos ha tocado frente al burdeos vamos a ver cómo lo podemos hacer y qué tal lo podemos lo podemos hacer y bueno pues antes de nada déjenme decirles que muchas gracias a la gente que se ha suscrito al canal la que está ya suscrita y por supuesto pues animar muchísimo a la que no lo está a que se suscriba a que eche un vistacito al canal y bueno pues si le gusta y le parece bien pues que se suscriba que así ayudaría pues a crecer un poquito más al canal no también decirles que no no olvide activar la campanita que el profesional youtube para cuando suba un nuevo vídeo que les avise y si les gusta el vídeo que le voy a mostrar a continuación pues que dejen un like que lo compartan y que lo comenten que también es de bastante ayuda parece que no pero eso también es de agradecer y pues bastante ayuda el compartir el comentar y el dejar ese like también bueno pues decirles que abajo en la descripción del vídeo les dejaré el link del canal y algunas de las cuestiones el blog les puede ser de gran ayuda como página de stand gaming donde pueden encontrar el fútbol manager 19 para reservar a un precio bastante bueno y bueno si lo hacen con el link del canal se lo agradecería porque así estarían ayudando a él mismo y bueno pues ahora ya sí vamos a ver un poquito cómo nos ha ido sí que es verdad que no me da cuenta y tengo que buscar aquí un momentín a ver donde nos quedamos en la última en el último capítulo vamos a ver lo tengo aquí vale el último capítulo que vimos si no recuerdo mal fue el partido el gran partido que jugamos frente al parís saint germain y que ganamos un partido que fue muy 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 bonito de ver con muchas ocasiones y al final pues bueno cayó de nuestro lado vale pues voy a enseñaros bueno primero vemos los partidos y luego os enseño la clasificación rápidamente después pues jugamos un partido frente al toulouse que bueno pues le perdimos siempre suele pasar haces un buen partido un gran partido contra un equipo y luego llega el siguiente partido y no se lo pierdes jugamos bastante bastante mal pero no pues aquí bruno gómez en el minuto 4 nos marcó de penalti y bueno pues ahí ya nos pudimos remontar y bueno pues nos ganaron vemos aquí los datos del partido que bueno como digo pues estuvimos ahí ahí pero bueno al final nos ganaron ellos y después el siguiente partido que nos tocaba fuera con el rens que bueno pues lo ganamos 3-1 sin mayor dificultad lo ganamos aquí con goles de david carmona de rachitz gezal y de vitinho ellos el suyo lo marcaron comiencen de bernard mensat y bueno pues aquí bastante buenas calificaciones no luego pues como digo vamos a ver un poquito la competencia la la liga van a ver cómo vamos con esos partidos que hemos ganado y perdido y bueno vamos a ver aquí que voy a poner combinada y bueno pues como podéis ver aquí llevamos 22 partidos jugados 7 ganados un empatado y tres perdidos y luego llevamos pues una diferencia de goles de 12 goles a favor 15 en contra no perdón es que esto nunca lo sé sé cómo va tenemos una diferencia de más seis goles y 33 puntos el primero o bueno el nuestro objetivo sé que es clasificarnos para 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 la europa league pues estamos ahí muy bien vemos que tiene el siguiente 33 puntos 34 35 incluso nos queda nada descabellado pues optar a intentar jugar la champions nos quedaría un poco lejos bastante lejos y es dificilísimo pero bueno nuestras expectativas es pues clasificarnos para la europa no así que vamos bastante bastante bien y bueno chicos pues como digo ahora nos toca el partido frente al burdeos en las semifinales de la copa de la liga francesa el otro partido es el mensch contra el mónaco y bueno pues aquí va a salir piedra en portería almeida diálogo a que ya costa en defensa con magui en un extremo loboca y burnich en el centro del campo y capuzca en el lateral izquierdo y luego arriba más y mirando gómez y jale tienen un equipazo bastante bastante bueno ellos no nosotros vamos a salir pues con esta táctica con la 4-2-3-1 igual pues lo más seguro que si no me equivoco creo 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 que vamos a salir con con este equipo no vamos a salir con haplik y carrasa con david carmona en lateral ferro y duverne en el centro del campo perdón en la defensa central que gonzalo faria costa en el lateral izquierdo carrasa y haplik en el medio centro aleña como organizador dentro del campo gestal en una banda y burke en la otra y rossi arriba de delantero así es como vamos a salir no creo no creo que pueda cambiar nada más y el coste de ee vamos a ver por aquí pero el cd me gusta buscar vale así tal cual vamos a salir chicos así que nada vamos a dar a enviar vamos a decirles que sí y bueno pues vamos a ver si nos podemos plantar en en la final de la copa de la liga es muy difícil porque podría ser un equipo bastante bueno y no se me ha dado muy bien a veces que jugaba contra el burdeos la verdad es un equipo que me tiene cogida la medida y le juego como le juegue siempre me ha ganado la verdad o sea que vamos a ver si podemos intentar pues pasar a hacer algo algo bueno y pasar así que vamos a ver chavales qué tal se nos da los equipos están calentando me dice que espere ya salimos ahí como podéis ver pues vamos a ver creo que la alineación que sacará el burdeo será será esa efectivamente la alineación que os he dicho antes no hay ningún cambio y bueno pues vamos al vestuario vamos aquí sin sonido vamos a poner en extendidas para que no se nos haga muy largo el vídeo y bueno pues aquí en charla del equipo vamos a decir entusiasmados que vamos chavales demostrar de lo que sus capaces en defensa el entusiasmado creo que aún podéis dar más de vosotros en entusiasmado también creo que a la ayudante en vez de al ataque no pasa absolutamente nada vamos a ver aquí en auto fijar instrucciones me gusta fijar instrucciones a mí en partidos importantes yo mismo más emiliano gómez vamos a ponerle en principio vamos a poner siempre sebastián jale el otro defensa otro delantero también vamos a poner siempre aquí a capuzca creo que capuzca tiene más de técnicas a que le vamos a poner que no entrarle nunca a cenis búrnic gran jugador este cenis búrnic vamos a ponerle presionarle siempre a lo busca por ese también vamos a ponerle que presionarle siempre y entradas duras como ya sabéis yo a mí siempre me gusta poner el que que le esfuerce en la pierna mala a todos porque así será mejor luego a mi hijo mimón magi 16 tiene madre mía este jugador saber que entrarle nunca si no nos puede hacer un roto y luego pues presionar el portero y como yo siempre hago presionar a los dos centrales y bueno pues de momento vamos a salir así tal cual chicos vamos a ver el saque inicial y bueno pues como veis ahí se está preparando los equipos para comenzar el partido bueno pues comienza el partido la empieza a tocando el burdeos ahí la tiene almeida almeida vamos a ver lo que hace para lobozca lobozca para burn y hay que tener mucho cuidado con burn y porque es muy bueno pero hay burk está y burk está y burk a ver lo que intenta hacer burk burk hacia atrás para gonzalo gonzalo centra y la cogemos nosotros carrasa tira desde lejos fuera el tiro de carrasa afuera vamos a centrar nosotros un cornet la coge la leña a ver lo que intenta hacer la leña leña centra despeja la defensa del burdeos la vuelve a coger rossi a ver qué hace rossi rossi para carmona atrás de nuevo para rossi a ver rossi ahí para leña leña puede meter para que sale está ahí vamos a ver si centra que tal se escogó mucho la espera atrás se la vuelve a carmona carmona para carrasa cuidado y carrasa que puede tirar no vaya mal pase que ha hecho carrasa la coja y el burdeos a la contra cuidado con jale se va a jale para maghi cuidado con este que sabe centra maghi el centro madre mía a onboa paró el cabezazo creo que fue de massimiliano gómez ahí se adelanta muy bien ferro aunque la vuelve a cogerlo bosca para maghi a la banda se la mete hacia arriba para jale la coge jale en la banda a ver qué puede hacer jale se la pasa para burnis burnis para capuzca capuzca tira afuera el tiro de capuzca afuera madre mía vamos a poner en un principio ya desde el primer momento a animar la tienen ellos ahora de nuevo la vuelve a coger maghi para burnis burnis a la banda para capuzca capuzca ve lo que inventa cuidado con capuzca que tiene buenos centros centra capuzca a la despeja nuestra defensa ha cuidado ahí se quedaba un punto muerto gol gol de maghi vaya gol de chorra que ha tenido ahí el aus el burdeos perdón madre mía se quedó ahí que si tú ya que si mía que si no la despejo y al final magia y fíjense como gómez la da sin querer la bola coge capuzca que intenta centrar la despeja duvernet la da y bueno 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 madre mía madre mía y ahí es aquí este jugador quien ha sido se quedó dormido ahí burk y bueno pues mayor que marca el gol para el conjunto del burdeos mal asunto chavales vamos a ver vamos a ver si podemos ahí aleña para burk burk a ver lo que intenta para gonzalo gonzalo para aleña aleña para burk a ver burk que intentaba meter un buen pase para rossian que cortó la defensa del burdeos la tiene a imagi para haler de nuevo cuidado con haler que se ha escorado muy bien a la banda derecha y está haciendo daño en estos primeros minutos ahí la tiene capuzca capuzca ve lo que intenta hacer intenta centrar capuzca aunque la despeja nuestro defensa córner no saque de banda para el conjunto del burdeos que de momento lleva la iniciativa va ganando en el marcador y vamos a ver chavales lo que puede deparar este encuentro vamos chicos vamos hombre vamos y de momento no ocurre absolutamente nada ese gol ha sido un gol bastante bastante raro de rebotes y bueno pues como digo de momento no está transcurriendo absolutamente nada vamos a poner concentración ya minuto 32 de la primera parte con el resultado de burdeos 1 a usher 0 le saca la amarilla a lo bozca la tiene de nuevo el burdeos de nuevo haler para burlitz burlitz para magi magia y para gómez a ver que intenta gómez para burlitz de nuevo cuidado con burlitz que se mete muy bien fuera el disparo de burlitz se fue fuera rozando el larguero de la portería del ausher y vamos a ver chavales ahí de nuevo intenta salir muy bien cuidado ahí lo bozca que ha pasado lo bozca tarjeta amarilla tarjeta amarilla para lo bozca vamos a parar un jugador menos tiene el conjunto del burdeos ahora sí que tenemos que que hacerlo bastante bien y bueno pues creo que se ha ido más y villano gómez ha entrado sancaré me ha parecido vamos a poner pierna mala entradas duras y presionar a sancaré aceptar confirmar y jugar vamos chavales vamos que se puede vamos dos minutos de tiempo añadido tenemos que ser nosotros mejores que tenemos un jugador más bien ahí burlitz ahora para rossi rossi para gessal gessal para leña a leña vamos a ver lo que puede hacer buen pase para rossi esta solo rossi no la falle rossi por tu padre gol 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 de alessandro de alessandro rossi rossi vamos ahí hombre que buen pase de carles aleña para rossi ahí fíjense cómo se mete muy bien rossi entre los centrales y ahí solo mano a mano frente al portero tira el disparo aunque el portero parece que no hizo mucho por pararlo vamos chavales vamos hay que animar ahí vamos a animar ahí muy bien 11 vamos chicos ahora se han quedado con un 441 ellos un 441 ellos voy a se acabó la primera parte voy chavales arriesgar voy a arriesgar un poquito voy a arriesgar un poquito se va a ir bueno espérate rossi se va a poner aquí en este lado se va a ir haplín vamos a poner aquí a a a leña aquí a carracha como centro comienza recuperador y ahí va a salir en su lugar burkart o sea ahí tal cual vamos a ver si si podemos hacer algo vamos a charlas de equipo en charla de equipo vamos a charla de equipo vamos a decir entusiasmado esta es nuestra oportunidad en defensa en entusiasmado aún tenéis mucho que demostrar en el centro del campo en entusiasmado aún tenéis mucho que demostrar vamos chavales vamos chavales que se puede que se puede vamos ahora hemos hecho el cambio hemos intentado meter un poco más de gente arriba porque ya que ellos solo juegan con un delantero arriba ya que se han dejado en punta pues intentaremos nosotros con dos delanteros hacerlos más daño arriba porque como veis solo han dejado un delantero aquí ellos han cubierto 441 pues nosotros con la 442 vamos a intentar con estos dos delanteros pues que hagan más daño a ellos ¿no? así que vamos a ver chavales vamos a ver cómo podemos hacer aquí cuidado que ha entrado Med Medi o sea que vamos a parar vamos a parar y vamos a tácticas a destrucciones del rival cuidado ahí con Med Medi que es un gran jugador vamos a poner que no hay que hay que entrarle nunca entradas duras cuando se puedan hacerlas claro y pierna mala o sea que aceptar confirmar y jugar vamos chavales vamos vamos no rosy lesionado no 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 rosy lesionado vamos a sacar a Vitinho a Vitinho le vamos a poner como trecuartista en ataque y a Burkar le vamos a poner como como que como que como delantero completo en apoyo venga ahí está que mala suerte ahí chavales que mala suerte se ha lesionado rosy va a entrar Vitinho vamos Vitinho a ver si puede hacer alguna de las tuyas el que mejor estaba jugando ahí a Alejandro Rosy se ha lesionado madre mía madre mía de momento no pasa absolutamente nada Carrasa ahora sí tiene una tarjeta amarilla va a sacar ahí Fabricio Ondoa para ahí Carmona vamos a ver ahí Carmona que suele hacer para Aleñá Aleñá a ver qué inventa para Carrasa que tiene una amarilla Carrasa para Aleñá a ver qué hace Aleñá para Gonzalo Gonzalo para Burg vamos a ver ahí Burg Burg de nuevo para Gonzalo Gonzalo para Aleñá Aleñá para Burg Burg de primeras para Burkar a ver Burkar para Carrasa Carrasa para Vitinho Vitinho quiso dar un taconazo ahí para Burkar ahí centra quería centrar Carmona cuidado ahí a la contra Memendi para Slimani cuidado ahí que ha entrado Slimani vamos a parar que no sé yo por no he visto yo que haya entrado Slimani ahí instrucciones de equipo ahí está Slimani es verdad ha entrado Slimani ahí que tiene técnica 10 o sea que vamos a marcarle siempre aceptar y confirmar y jugar no se ha robado ahí Aleñá vamos a ver Aleñá que puede inventar Aleñá para Oliver Burg vamos Burg que te vas en velocidad Burg centra centra Burg gol 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 de Vitinho como se la comió los centrales como se la comió la defensa del Burdeos y ahí el Auser fíjense Aleñá que pase para Oliver Burg a la banda Oliver Burg que buen control ahí viense como centra y ahí fíjense Vitinho entrando desde atrás de hacia desde los dos centrales o sea fíjense los dos centrales como se metió entre medias Vitinho y ahí cabecea a la red señoras y señores Burdeos 1 Auser 2 vamos ahí chavales de momento hemos dado la vuelta al marcador vamos a poner concentración vamos a ver chavales vamos ahí vamos ahí Sangaré para Mehmedi Mehmedi ahí para Slimani Slimani de nuevo para Mehmedi y el disparo de lejano de Mehmedi no tuvo ninguna objeción no me digas tío no me jodas venga que es esto ahora Burkar lesiona otra vez venga colega se ha lesionado Burkar ahora chaval se ha lesionado Burkar se ha lesionado Burkar bueno pues vamos a poner ahí a leña y vamos a sacar a Pepello aquí es que no nos queda otra Pepello ahí como organizador adelantado un apoyo aunque ya no nos queda ningún cambio más chavales no nos queda ningún cambio más no me fastidies vaya dos lesiones vaya dos lesiones de dos delanteros y tenemos a Yeu también lesionado estamos casi sin delanteros chavales ahora madre mía va a sacar a leña la coja ahí Getsal a ver lo que inventa Getsal Getsal para Pepello tira a Pepello muy desviado el tiro de Pepello ahora se ha puesto con un 4-3-2 el Burdeos quiere hacer algo quiere hacer algo el Burdeos pero no sé si podrá hacerlo o no ahí Zenish Burnis tarjeta amarilla 84 minutos ya para acabarse el partido vamos chicos estamos en el minuto 89 ya vamos a pedir a nuestro equipo concentración 1 2 6 minutos nada menos pero que si es que bueno claro es que han tenido muchos cuidado ahí esa entrada Gonzalo cuidado ahí esa entrada el disparo lejano sin peligro es que hemos tenido claro 3 cambios y por lesión aunque nos ha tardado mucho cuidado leña centra leña ahí la daba de cabeza Oliver Burg aunque ha sido saque suyo vamos a sacar otra vez nuestro corner ahí la tiene a leña vamos a ver si pasa en corto o en largo pasa en largo hay burde espeja su defensa cuidado ahí que teníamos a dos contra dos la saca piedra de portería cuidado ahí la robamos bien a leña vamos a leña que esta es la tuya a leña para quien para mi niño vitiño vitiño de primera se confundió ahí vitiño un minuto un minuto chicos madre mía madre mía esto cuidado ahí que se la coge se la pagaran a Magi Magi no 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 bien ahí Ondoa Ondoa ahí tranquilízate tranquilízate Ondoa vamos a parar vamos a parar chavales vamos a decir aquí vamos a ponernos en defensivo perder tiempo y poquito más que decir en aceptar y jugar vamos a perder tiempo Ondoa no saques tan rápido no saques tan rápido no saques tan rápido Ondoa que esperas te he dado que perdieras tiempo ahí muy bien al centro vamos nosotros aunque cuidado ahora con ellos con Magi se acabó fuera fuera de banda vamos a ver eso está acabado árbitro vamos a ver si no la liamos ahora nosotros va a sacar a Gonzalo a ver como saca a Gonzalo Gonzalo para Burr cuidado Burr ahí tranquilo Burr para Ondoa Ondoa saca hacia arriba aunque muy mal sacado pero no la volvemos a con nosotros Carrasa de nuevo hacia arriba tampoco tranquilidad tranquilidad y buenos alimentos ahora chavales esto está acabado pita ya árbitro pita ya árbitro entra el portero suyo que muy mala coge Oliver Burr a ver Oliver Burr lo que hace Oliver Burr para Carrasa Carrasa tranquilo para Oliver Burr de nuevo Oliver Burr está muy solo tiene que parar la pasa atrás para Pepelu Pepelu para Aleñá Aleñá Bitinho Bitinho Carrasa ahí tocando ahora al Auxer Aleñá Bitinho vamos a ver de nuevo Aleñá se acabó se acabó se acabó el partido chicos se acabó el partido Burr de Osuno Auxer 2 el Auxer se mete en la final de la copa de la liga madre mía madre mía este Auxer que buen partido que buena remontada y al final se mete chavales en la final de la copa de la liga que no sabemos contra quién nos va a enfrentar vamos a dar a charla de equipo vamos a poner que lo habéis logrado estáis en la final enhorabuena chavales muy muy enhorabuena vamos a salir y a ver si nos deja ver enseguida con quién nos hemos clasificado para la final madre mía madre mía madre mía madre mía chavales madre mía sorpresón sorpresón se ha clasificado para la final el men's madre mía que sorpresón el men's que se ha clasificado para la final con con goles de camano solomon y con e madre mía y el as y el mónaco gol de milik y de fabiño la gran final ahora sí que tenemos alguna posibilidad de llevárnosla no hay que tirar campanas al vuelo pero lo tenemos mucho más fácil que si nos hubiera tocado frente al mónaco nos ha tocado al men's que se ha clasificado chavales para la gran final que bien que bien aunque vamos a ver vamos a ver chavales vulcar tiene para tres o seis semanas lo sabía qué pena y alessandro rossi para tres o cuatro semanas también nos vamos a quedar sin delanteros chicos nos vamos a quedar sin delanteros bueno chavales no se entretengo más decirme qué os ha parecido el partido como habéis visto al equipo y nada estamos en la gran final de la copa de la liga francesa chavales un saludo muy fuerte ha sido un placer estar otro partido con vosotros y otro capítulo nos vemos muy pronto hasta luego